Hay algo en tu belleza Acaso no eres de acá, es algo de otra era Sacando de otra era, otra era mental Hay algo en tus reflexiones, me llevo en otro lado Pero al interior de un mar, un viaje en el tiempo Acaso no eres de acá, es algo de otra era Nunca era verdad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video